Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo. El primer pleno que va a salir grabado en audio y en vídeo. Entonces, por eso somos unidos más guapetoneón. Damos comienzo. El acta del 28 del 9. ¿Hay alguna observación o objeción al acta? Yo quiero indicar un detalle. En el punto... Perdón. 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 En el punto tercero viene indicado que tendremos acceso al libro oficial de decreto en el mismo momento en que tenemos las notificaciones. Yo recibí la notificación vía digital por la sede electrónica el viernes. El libro de decreto se abrió el lunes. No necesito más tiempo, pero simplemente especificar que realmente el libro de decreto se ha abierto dos días antes del pleno. No el viernes, cuando recibí la convocatoria. Gracias. ¿Alguna objeción más? En el punto once. Cuando el PEA pregunta sobre... Pone que cuántos miembros debe tener la Junta de Gobierno. Yo creo que ellos se referían a los tenientes de alcaldes. Y continuan... Vaya, hace referencia a la Junta de Gobierno y creo que no era así. ¿Alguna objeción más? Bueno, esto será un error de transcripción, porque pone que en el estado de ejecución del presupuesto colgado a fecha tal, hay una rebaja de 51.000 euros del déficit tarifario. Ojalá fuera así, pero no es rebaja de 51.000, es rebaja a 51.000, ¿no? Era de 60, 51.000, no, rebaja de 51.000, entonces no hubiéramos quedado en 9, hubiera sido lo ideal, pero no. Bueno, ¿hay alguna objeción más? Pues entonces, ¿voto a favor del acta? Con la observación indicada, ¿no? Bueno. Pasamos entonces al punto número dos. Que, bueno, es igual, se puede... Atención de Mariano Sintos, ¿no? Pasamos al número dos, que es el dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas sobre la aprobación expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 3, barro, 2016. El dictamen emitido por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, celebrada el día 23 de noviembre de 2016, sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito 3, 2016, estableció en su parte conclusiva lo siguiente. Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto favorable de los dos asistentes del Partido Popular, el voto de abstención de la señora concejal del Partido Andalucista y el voto favorable de los dos asistentes del PSOE y, por tanto, por manera absoluta, de los cuatro o cinco miembros que de derecho integra la comisión, adoptó el siguiente acuerdo. Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 3, 2016, de conformidad con la propuesta emitida por la Alcaldía de Presidencia con fecha 22 de septiembre de 2016. La propuesta, que se recoge también en el borrador del acta de la Comisión Informativa, establecía una cuantía total de 4.998 euros respecto a tres facturas por 4.235 euros, 436 y 327 euros cada una, de fecha 1 de julio de 2016, 9 de mayo de 2016 y 9 de mayo de 2016. El contrato de la Hacienda… ¿Portavoz del PSOE? ¿Portavoz del presidente Andalucista? Bueno, entonces, la propuesta es aprobar el expediente 3 barra 2016, que recoge, como se bien ha dicho, la Comisión Informativa, tres facturas por importe de 4.998. ¿Voto a favor? Bonalidad. El punto número 3, dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas sobre aprobación ordenanza fiscal número 32, reguladora de la ocupación de la vía pública en el término municipal de Fregiliana. El dictamen de la Comisión Informativa de misma fecha, 23 de noviembre de 2016, adoptó la siguiente conclusión. Sometir a propuesta a votación, mediando votación ordinaria con el voto favorable de los dos asistentes del Partido Popular, el voto de abstención del asistente del Partido Educista y el voto favorable de los dos asistentes del Partido Socialista Obrero Español, y, por tanto, por mayoría absoluta de los cinco miembros que, de hecho, integran la comisión, se adoptaron los siguientes acuerdos. Aprobar la ordenanza fiscal número 32, reguladora de la ocupación de la vía pública en el término municipal de Fregiliana, de conformidad con el texto conocido por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 8 de noviembre de 2016. ¿Contra la Hacienda? Bueno, yo creo que no es cuestión de entrar en profundidad en las ordenanzas, puesto que ya hemos tenido suficientes reuniones, en donde se ha tratado ya en profundidad todo el contenido de la misma, su pena de que ahora se plantee algunas cuestiones al respecto. Yo voy a hacer en breve la exposición en cuanto a que lo que quiero dejar claro son los objetivos que han tenido estas ordenanzas, cuáles han sido los objetivos fundamentales. En primer lugar, se ha pretendido, puesto que era un compromiso prácticamente de todo lo que componemos el ayuntamiento de Fregiliana, el establecer dos zonas en función de la afluencia turística que cada una lleve. Entonces, en estas ordenanzas se establecen efectivamente dos zonas, la zona A y la zona B, o llámesele como categoría primera o categoría segunda. La segunda va por exclusión de la primera y se entenderá como primera categoría las zonas comprendidas, las plazas de las tres culturas, calle Real, plaza de la Iglesia, callejón de la Iglesia, plaza del Ingenio y calle San Sebastián desde el número 2 hasta el 8 en la acera par y desde el número 1 al 39 en la acera impar. Jardines del Portón y avenida Calos Cano hasta el número 18 de la acera par. Al final, se ha determinado esa como la zona de categoría primera y, obviamente, por exclusión, el resto queda en categoría segunda. Eso en cuanto a primer punto. En cuanto al segundo, lo que se ha pretendido también con estas ordenanzas es establecer un funcionamiento administrativo que normalice y simplifique la gestión del impuesto, mejor dicho, de la tasa, con el consiguiente ahorro económico que supone o va a suponer para, digamos, el funcionamiento de la Administración General del Ayuntamiento. En cuanto a este punto, decir dos cosas. Primero, esta simplificación o esta normalización de la gestión se establece básicamente en que, salvo las tasas que tienen un carácter temporal, las anuales se deben establecer, o sea, se deben solicitar con tres meses de antelación, o mejor dicho, hay los tres meses últimos del año para solicitar o modificar la ocupación de la vía pública del año impositivo siguiente. Sin tener en cuenta una parte transitoria que tienen las ordenanzas en cuanto a la entrada en vigor y el procedimiento de regularización para adaptarse a estas ordenanzas. De tal manera que, conseguido esto, tenemos un padrón a principio de año, donde ya se tiene, o sea, desde el principio se tiene el padrón y la gestión del impuesto y, además, la acción inspectora resulta más fácil, puesto que, al tener el padrón inicial y al no permitir variación, excepto casos excepcionales, durante el ejercicio fiscal se puede tener más facilidad a la hora de inspección. Y, por último, lo que también se ha pretendido con esta ordenanza es refundir la dispersión de ordenanzas que había con respecto a la ordenanza de ocupación de vía pública, refundirla en una y evitar eso, la dispersión de ordenanzas. En cuanto a esto, y a título informativo, Roberto, te digo que lo que se modifica son cinco ordenanzas, o sea, que ya tenemos la media… Ya alcanzamos la media. O sea, que aunque tenemos una, hemos modificado cinco del tirón. Bueno, pues, vale, simplemente también, y salvo cuestiones que ya se quieran preguntar o donde se quiera profundizar, decir que en la Plaza de las Tres Culturas y debido a la ocupación por otros eventos, tales cuales son el Mercadillo de los Jueves, Tres Culturas y Ferias, se aplica un descuento lineal sobre la ocupación de la vía pública de los negocios allí implantados del 12%. Ya digo, un descuento lineal sobre la ocupación de vía pública. Básicamente, y de forma muy, digamos, resumida, lo que he hecho es exponer un poco los objetivos de la ordenanza, ya independientemente de que ya queramos entrar a discutirla. No obstante, también quisiera, antes de entrar en la discusión y posterior votación, quería plantear ya de entrada unas enmiendas parciales al dictamen de la Comisión Informativa. Vamos, estas enmiendas que he planteado han sido cuestión de la lectura de anoche, que básicamente se trata de aclarar puntos en las ordenanzas que lo que hacen incorporar son pequeños párrafos en distintos apartados de la misma. Y a efecto que quede constancia, lo que hago es leerla y hago énfasis en la introducción, en el texto nuevo, hago énfasis para que lo veáis. De todas formas, os paso a cierre, bueno, ya lo veréis en las nuevas ordenanzas en el caso de que se aprueben. Vamos a ver, en el anexo, en el epígrafe A, en el punto 5, se modifica y quedaría como sigue. Una vez autorizada o concedida licencia de aprovechamiento, se entenderá que lo es por todo el año, mientras no se presente la declaración de baja por el interesado. Y se añade, entre paréntesis, declaración censal de cese. O sea, quedaba un poco ambiguo, o sea, no sabíamos si era una declaración escrita o algo que… La idea de esto era presentar el cese de actividad, ya sea temporal o definitivo. O sea, si un negocio cierra o iba a cerrar tres meses en el año, pues que lo comunique aquí con la baja censal y el periodo en el que estaría cerrado pues no se rectificaría en el caso de que ya hubieran salido la liquidación del impuesto o se tendría en cuenta a la hora de hacer la liquidación. Lo que queda de texto es exactamente igual, pero lo sigo leyendo. O sea, revocada por el ayuntamiento. Cuando finalice el aprovechamiento, los sujetos pasivos formularán las declaraciones de baja en esta tasa y sustituirá efecto al mes siguiente de su presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. Sigue el texto, sigue igual. En el anexo, en el mismo epígrafe A, en el punto 7, la redacción quedaría como sigue. Las solicitudes de ocupación de vía pública que se formulen por primera vez deberán presentarse antes de iniciar efectivamente dicha ocupación. Las personas o entidades que deseen renovar las autorizaciones del año anterior para cualquier clase de ocupación comprendida en esta tarifa será suficiente que adjunten a la solicitud el compromiso escrito de cumplir en su totalidad los requisitos que fueron exigidos por la anterior autorización. Lo anterior será exigible siempre que las condiciones sean variables. Se entenderá tácitamente renovado el permiso si en el último trimestre del año inmediatamente anterior no se dirigen solicitudes expresas en este sentido. Y se añade, siendo este el único periodo en que se podrá modificar la condición de la ocupación de vía pública correspondiente al ejercicio siguiente. Salvo aquellas cuestiones que se hagan o por inicio de actividad o por cese de actividad. Y continúa el texto igual. Estas solicitudes deberán presentarse también en los supuestos de renuncia al ejercicio de la actividad comercial. Las autorizaciones que se otorguen expresarán la superficie cuya ocupación se permita y el plazo de vigencia. El punto 7 quedaría, ya te digo, tal como se ha leído. La siguiente enmienda que se plantea es en la tarifa G, en cuanto a entradas de vehículos por vía pública, en la norma de aplicación de la tarifa, en la letra A, la redacción quedaría. Y empiezo con el texto nuevo. El hecho imponible de la presente ocupación se entenderá producido en el momento en que exista un acceso a la propiedad privada desde el diario público a través de una apertura en el cerramiento de las mismas de un ancho mayor a dos metros. O sea, tal como estaban planteadas las ordenanzas, no estaba claro cuál era el hecho imponible. O sea, el hecho imponible, tal como estaba redactada, se entendía que era el contribuyente que tenía que solicitarle. Si no lo solicitaba, no se consideraba que hubiera hecho imponible. Y la realidad proviene de jurisprudencia, digámoslo así, en cuanto a algunos escritos presentados por Ciudadanos, donde se establecía que el simple hecho de existir las puertas de una medida y la posibilidad de entrada se consideraba que ya existía el hecho imponible. De esta manera, obviamente, también a la hora de inspección quedaría más clara la forma de actuación de los actuarios. Y el texto sigue igual. Con carácter general, la longitud del aprovechamiento coincida con la longitud del terreno que, siendo de uso público, se encuentre restringido al uso de terceros. Estos serían, digamos, párrafos que se han incluido para aclarar el texto. No obstante, también, y recogía algunas inquietudes, incluidas inquietudes por parte del PA, donde había una cierta preocupación porque con esta ordenanza se quitaba el efecto… No se tenía en cuenta el efecto estacionario del año. Se ha planteado o he planteado la posibilidad de rebajar, puesto que la categoría A sigue siendo la misma tarifa que la ordenanza anterior, lo que quiero plantear es una bajada de 0,27 a 0,26 céntimos para amortiguar, digamos, este efecto de las ordenanzas. No obstante, también quiero aclarar que las ordenanzas, en su punto primero, recogen la posibilidad de que en el trimestre anterior al comienzo del ejercicio fiscal se establece que la solicitud se pueda determinar metros y periodos. Perdón, metros y periodos. O sea, que aquel ciudadano, aquella empresa que solamente quiera ocupar parte del año solo, se podrá solicitar y se le girará liquidación por ese periodo de ocupación. Lo que sí recoge en las ordenanzas es que el contribuyente en ningún caso podrá solicitar rebaja de la liquidación si en algún día del año o del periodo de ocupación ocupara menos de lo que pidió en su momento. Es lo que establecen las ordenanzas. No, no, estoy explicándola y estoy… que no quiero que se me escapen muchas cosas. Lo último, que era, bueno, la duda que anoche se me presentó en el epígrafe G, en las entradas de carruaje, está resuelto con la enmienda propuesta, la enmienda parcial propuesta del punto A, pero también porque en algún momento creo que he dicho que el vado permanente no sería obligatorio. Y según las ordenanzas sí son obligatorios. O sea, que el hecho de tener o de pagar la tasa de entrada de carruaje está la obligación de adquirir el vado permanente, que según esta ordenanza se normaliza y habrá un periodo de retirada de las existentes y de reposición por las que se aprueben aquí en ordenanza. Básicamente esos son los puntos que quería resaltar en el pleno. Así que doy la palabra al que la quiera. Bueno, pues intervenciones, ¿por esta voz del PSOE? Sí. Vamos, ahora me surge alguna duda. Ya después de la enmienda me surge un par de dudas. Mira, me parece que te he entendido que se puede pedir la ocupación de vía pública por una parte del año. Eso sí se puede hacer, ¿no? Pero el precio es igual durante todo el tiempo, en cualquier periodo del año, que es el mismo verano que invierno. Esa es una tarifa única, aunque sí se puede pedir por trozos de año la petición de ocupación de vía pública. Lo que no es reducible es si en el año o si en el ejercicio, en el periodo que se le concede, ocupara menos, no es reducible la liquidación. Dos cosas. Se ha tenido en cuenta la ocupación de vía pública. Voy a repetir lo mismo que dije en la comisión informativa. Se ha tenido en cuenta la ocupación de vía pública, ya que se ha hecho una bajada lineal, más o menos, aunque sea pequeña, para los ingresos del ayuntamiento, para cuando se haga alguna vez los presupuestos sobre la feria, los ingresos que se puedan llevar a cabo en la feria y en las tres culturas, o que se tenga en cuenta. Vamos, en estas ordenanzas, precisamente, están excluidos esos dos periodos. En tanto que, hasta la presente, y salvo ordenanzas que se saquen a estos dos periodos concretos, como se viene estableciendo por licitación, en el caso de establecer precio público de inicio, ya no daría lugar a la licitación, puesto que existe el precio público. ¿Hay un tiempo mínimo que pedir para la ocupación de vía pública? Por ejemplo, alguien dice, bueno, pues yo nada más que voy a pedir la ocupación de vía pública y voy a pagar la parte proporcional, por ejemplo, del mes de agosto, porque me interesa ver a tres culturas. Tú tienes, o sea, aquí hay dos formas de solicitar la ocupación de vía pública, o por inicio de actividad, que sea en mitad del año, por lo tanto, cuando tú inicies solicita y podrás ocupar cuando se te conceda, no antes. O bien que tú, en el último trimestre del año anterior al ejercicio fiscal, solicites esa ocupación en concreto. Tú quieres ocupar durante el mes de agosto, y es una actividad que está en ejercicio. Entonces, tú lo debes pedir en el último trimestre del año del ejercicio anterior. O sea, en el mes de diciembre. Ahora, por ejemplo, pedirlo, porque yo quiero un 10 metros en el mes de agosto, en tal sitio donde estoy realizando la actividad. Hay que pedirlo el año antes, digamos. Bueno, en diciembre. Vale, vale. Es una forma de normalizar el procedimiento y no estar como ahora con una avalancha de solicitudes de cambio, de quita, dame, pome, que tiene loco a los técnicos y a la tesorera en cuanto a la liquidación de tasas. Imagino que habrá alguna fórmula de urgencia, del cual alguien se le ha ocurrido en un momento, en el mes de julio. Mira, que es que me hace falta. No me lo vas a dar. Bueno, según ordenanza, no. Vale, vale. Se podría hacer por decreto. Claro. Eso ya. Ahí no. Se nos ha aprobado una ordenanza en base a modificaciones de decreto. Por lo menos el primer año que no esté. Vale. No tengo más preguntas. Por tratamiento del tema, Paco me ha concedido el turno de palabra. Yo estuve en la comisión informativa y he estado en las reuniones que se han llevado a cabo gracias a la invitación del concejal de Hacienda y vuelvo a recalcar lo mismo que he recalcado en anteriores ocasiones. Realmente es cierto, le ha hecho su trabajo. Esta es una ordenanza recaudatoria. Mira por los intereses del ayuntamiento, pero no vigila ni simplifica los intereses de nuestros empresarios ni de las empresas que están aquí en Frigiliana. Por tanto, no entendemos el por qué las tasas tienen que ser con carácter anual cuando nosotros estamos viviendo de actividades económicas que tienen claramente estacionalidad. Tampoco entendemos cómo después de mucho tiempo se vuelve a cobrar la tasa por el uso de los toldos, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos establecimientos la mayoría de las veces tienen su entrada obstaculizada por el aparcamiento o estacionamiento de vehículos indebidos. Y tampoco entendemos cómo se sigue considerando el cobro por grabaciones que luego repercuten publicitaria y promocionalmente en el bienestar turístico de Frigiliana. Por tanto, está claro que no estamos de acuerdo con esta ordenanza. Aceptamos y además valoramos el trabajo de exposición y las alegaciones o rectificaciones que se han hecho, pero sigue siendo una ordenanza que no recoge el bienestar del empresario de Frigiliana. Bueno, yo, en cuanto al tema de considerar como ordenanza recaudatoria, que no quepa ninguna duda que todas las ordenanzas fiscales son recaudatorias. Ahí no hay más discusión. En segundo, yo, el argumento que has dado en cuanto al no mirar por el empresario, te lo contraargumentaría con lo siguiente. Y dado las circunstancias que se estaban dando en las que personas pedían una cantidad de metros durante un periodo de año y ocupaba más, para mí entiendo que es una competencia desleal para con aquel que solicita los metros que realmente ocupa. Entonces, esto es una forma de establecer unas reglas de juego para todos y que se entre dentro de una competencia leal. Esa es, digamos, el fundamento, la contrarregumentación que utilizaría. En cuanto a los tordos, ciertamente antes no se cobraba. Y ahora se está cobrando, se cobra una cantidad de 15 en categoría por metro lineal y 10 en categoría segunda. Vale. Esto realmente, si esto se llama efecto recaudatorio, estamos hablando de que son cantidades casi risorias en el presupuesto del ayuntamiento. Ahora bien, lo que se intenta conseguir con esto es que evitar que existan o continúen existiendo toldos en los negocios donde no ejercen actividad. Y sobre todo en el casco antiguo, porque nos estamos encontrando, no ahora muy genéricamente, pero sí nos vamos a encontrar en el futuro, que todo aquel que abra un negocio ponga un toldo, cierra el negocio y el toldo sigue puesto. Entonces, al final vamos a crear un, digamos, un exceso, vamos a decir, un exceso de toldos. Entonces, también tiene su sentido. Y el tercer punto que ha señalado es que no me ha dado tiempo. Las grabaciones. El cobrar por grabación, aunque no se corte el tráfico, 100 euros y si se corta dependiendo de otras cantidades. Yo creo que aquel que tenga interés o aquella productora que tenga interés en grabar 100 euros, no creo que le suponga… Es que si utilizamos ese argumento para todo, bueno, pues aquí no cobremos por nada y llamemos a la gente que esto es gratis. Y, obviamente, todo aquello que requiere un trabajo administrativo y un coste al pueblo en cuanto que se utiliza medio del pueblo, pues yo creo, personalmente creo que es conveniente, digamos, tener un precio público al respecto, sin que sea totalmente lógico lo que estás diciendo. No son exposiciones de puntos de vista diferentes. Yo vuelvo a recordarte que tú no le puedes pedir a un empresario en el mes de noviembre que plantee lo que va a ocupar durante el periodo de verano, porque realmente, probablemente ese empresario ni siquiera sepa si está abierto. Tú no puedes decirle a un señor que tienes que pagar 10 euros por un toldo, que es una cantidad mínima, cuando tienes un coche estacionado y no te permite entrar en tu puerta del comercio. De hecho, se han dado casos de personas que han tenido que modificar su establecimiento y su punto de venta porque no podían trabajar. Y tampoco, estoy hablando desde la visión del punto de vista comercial y de marketing. Si tú le dices a una empresa, por ejemplo, Turismo Andaluz, patronato de turismo, que ahora no viene mucho a grabar por aquí, pero que antes ha venido, por grabar una imagen que se va a utilizar en una campaña promocional internacional, tienes que pagar 100 euros, esa empresa, hay 103 municipios en la provincia de Málaga, probablemente decida ir a otro. Son visiones comerciales distintas. Vaya, y yo te estoy explicando lo que percibo de esa tasa de ocupación de día público. Y de todas maneras, es obligación del ayuntamiento el vigilar el cumplimiento de lo que pide el empresario. No veo por qué no se puede llevar a cabo. Hombre, yo lo único que estoy viendo en tu planteamiento, por lo menos en el planteamiento que ha dicho inicialmente, es que las ordenanzas, como la palabra indica, ordenan, ordenan y regulan. Si aquí la cuestión es dejar libre albedrío de cada uno de ocupar cuánto, qué, cómo y de qué manera, pues si te digo la verdad, no sé quién o cómo se pone esa línea que determine la forma de actuar. Ya te digo, las ordenanzas lo único que hace es regular y normalizar los procedimientos. Ahora, si aquí vamos a dejar libre albedrío, bueno, pues venga, tú ocúpalo cuando quieras, como quieras, y cuando quieras te diga por el ayuntamiento. No me parece muy lógico ni muy normal la forma de planteamiento. Por eso castigamos al que lo hace bien, esperando que el que lo haga mal no vuelva a hacerlo mal. Todo lo contrario, lo que hacen las ordenanzas es castigar al que no lo hace bien, porque el que lo hace bien lo ha hecho. Sí, díselo a los restaurantes que tengan que presentar la ocupación de vía pública en noviembre para julio. ¿Cuánto se recauda por la ocupación de vía pública de las grabaciones, de actuaciones, de videoclips, de rodajes y eso? ¿Ahora? ¿Más o menos? Cero. ¿Cuánto puede haber al año? Una, dos. Digo yo. Están cobrando, perdón, te están cobrando por metro cuadrado que ocupan, ¿eh? Sí, pero pongamos por... No, aquí, aquí, digo yo, pregunto, mira. ¿Qué cantidad de dinero puede suponer eso en el ayuntamiento? ¿300 euros? ¿Cuánto cuesta efectuar el papelito, recauda, le un alta, paga, viene apagado, tiene derecho? De hecho, no da eso más trabajo que el hecho de recaudar 300 euros, que al fin y al cabo sí lo veo yo como una, en Málaga mismo, como una promoción muchas veces. Yo es que no es dinero, es una promoción. Se puede diferenciar entre si tiene trípode o no tiene trípode en la grabación, porque hoy en día a lo mejor una grabación se puede considerar cualquier cosa con una camarilla o con un móvil. Y bueno, claro, pero si no es una gran cantidad de dinero y quieres que no se promociona, aunque sea un videoclip, como vino el otro día un muchacho a grabar porque lo dijiste y poner por los Facebook y eso, por 200, 300 euros, darlo de harta, hacer que se dé de harta, con carta de pago, ver si se ha pagado, darle la licencia, darle el visto bueno. Pero eso, por 300 euros al año, si hay 5 grabaciones, 10 anuncios, que al fin y al cabo eso, por muy pequeño que sea, se difunde por internet. No tiene que ser un anuncio del turismo andaluz, que a lo mejor lo es, a lo mejor una imagen llega allí como han llegado algunas. Y por 300 euros no lo veo yo que haya quedado de harta, eso pasa como otras tasas que tenemos que es por ordenar, pero es que por otra parte nos están promocionando y vivimos eso. Bueno, simplemente comentarte una cosa, que el trabajo administrativo se cobra o no, va a estar, pero obviamente, puesto que hay una cierta inquietud y que el efecto recaudatorio, aunque no sea el último fin de esto, no supone grande, se puede plantear en el epígrafo F, el apartado C y D, pues quitarlo y dejarlo exento. Exento, que pida la solicitud. Mira, voy a solicitud. Una autorización, mira, con que lo digan es como cuando hay que pedir la autorización para quemar mata. Ahora en invierno, pues hay que pedir una autorización. Se pide autorización, aunque estamos en invierno, pero eso es igual, pedimos autorización y no tiene que pagar una tasa. Porque por 100 euros, ahora, la carta de pago, que no está, que no sé qué, págala aquí, no. Bueno, ya tenemos lo del datáfono, pero págala en el banco. ¿En qué banco? No tengo, fin. Puede ser una molestia, más que hay que facilitarle. En Málaga Capital me parece que están haciendo una cantidad de anuncios de cortos y de eso, que es impresionante. Y lo hacen para promocionar en Málaga. Declaramos exento la parte C y la D del epígrafo F, que se recuja como enmienda parcial, se incorpore como enmienda parcial al dictamen de la Comisión Informativa. Es el epígrafo F en la tarifa la C y la D. En el epígrafo F, las tarifas C y D. Declararlas exentas. Vamos, veo lo último y ya pasamos al punto. Veo perfecto las propuestas que se hacen. Pero, no sé si es que porque hoy se grababa el pleno y queríamos resaltar, pero se han tenido reuniones para exponer los cambios. O sea, que a mí no me preocupa en ningún momento, en mi exposición, cuando explique las ordenanzas, agradecer las intervenciones de uno y de otro y las aportaciones. Pero bueno, sí, vale. Tú mismo anoche, leyendo el borrador, has cambiado. Ha hecho dos enmiendas. Pues eso, yo anoche estaba pensando en la ordenanza y me di cuenta de las grabaciones, escuchando el videoclip de Álvaro Soler. ¿Cómo que si eso pasa? Es normal. Se terminará, se aprobará, no se aprobará y habrá que hacer cambio. Pues, bueno, yo creo que estas ordenanzas han sido debatidas y consensuadas porque se llevó a la Junta de Gobierno, que nunca se ha llevado, para dar conocimiento del borrador. Se le han notificado a los técnicos y a la policía local para que hicieran su estudio y su argumento. Se ha tenido reuniones con todos los grupos políticos y con los empresarios. Y yo creo que ha sido demasiado debatida, que muy bien todas las gestiones que se hacen están muy bien. Pero yo recuerdo que las ordenanzas actuales al que viene a grabar se le cobra por metro cuadrado. Y no se ha dicho nada. ¿Cuántos metros va a ocupar? Y están en dudas. Tengo que estar andando por todo el pueblo, no me voy a cobrar por andar por todo el pueblo. Que la ordenanza que hay actualmente se cobra por metro cuadrado. Y, bueno, yo creo que si no, con las propuestas que se han hecho por el Consejo de Hacienda de la enmienda, pues si queremos que pasamos… ¿Qué ha sido propuestas de los grupos? Yo puedo hacer una acción jurídica para que no tengáis mal día del debido a la hora de votar. Se sometería a votación el dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas, con la enmienda verbal formulada por el Partido Popular y, a su vez, la enmienda, que ya no sé si es por los grupos o por unanimidad, o por todos los grupos, la enmienda transaccional, ¿no?, respecto a la exención por el cobro, de rodajes en la vía pública, en los apartados que indica el concejal. Eso sería lo que se sometería a votación, ¿no, alcalde? Sí. Para también que sepáis un poco… ¿Qué ha sido la propuesta que se han hecho? Pues entonces, con las enmiendas que se han propuesto, ¿votos a favor? ¿Ocho votos a favor? ¿Votos en contra? Tres votos en contra. De todas formas, ya se aprobaría inicialmente, como es lógico, la ordenanza, ya se iría al trámite pertinente, con acúmico para la alegación. Pues pasamos al punto cuatro, que es dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo. El dictamen de la Comisión… Sí, bueno, la resolución del expediente de revisión de oficio, licencia urbanística, el expediente de 2015. El dictamen, en su apartado conclusivo, estableció, sometida a la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, con el voto favorable de los dos asistentes del Partido Popular, el voto favorable del concejal del Grupo Partido Andalucista y el voto a favor de los dos asistentes del Partido Socialista Obrero Español, y por tanto, por mayoría absoluta y unanimidad, de los cinco miembros que de derecho integra la Comisión, se adoptaron los siguientes acuerdos. Acordar la revisión de oficio de la licencia urbanística concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada con fecha 14 de diciembre de 2011, en virtud de la cual se concedía la licencia urbanística de obras para el proyecto de legalización y construcción de almacén de aperos de Labranza de 40 metros cuadrados de superficie, que modificaba la primigenia licencia municipal de obra número 198-2007 en la parcela 86, polígono 6, y todo ello de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía. Gracias, el dictamen. Bueno, yo para matizar lo del expediente este, para si todos preguntáis en nombre de Manuel Rodríguez Cosa, porque alguna vez le preguntan, pago los malas a costa, con una parcela de 1.943 metros cuadrados. El 12 de julio, la Junta de Gobierno dio licencia a la número 198-2007 para un apero de 40 metros y alberca de 32. El 14 de 12 de 2011, en Junta de Gobierno, se concede licencia número 261-2011 para una modificación de la licencia anterior mayormente dicha, para legalizar el exceso construido. 9,79 en el apero y 31,43 en sótano. El 6 de 2013, la Consejería solicita anulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno del 14 de 12 de 2011. Bueno, decir que la LOA entra en vigor en el 2003, ya se conocía lo que pedía la LOA. El 15 de julio de 2013, también la Junta de Gobierno, hay un cambio de titular a nombre de la actriz Carola. El 16 de 9 recibimos dictamen desfavorable que nos dice que procede la revisión de oficio formulada por la Junta. Entonces, pues, la propuesta de la alcaldía, aunque la debatamos, pues, después del dictamen del Consejo Constructivo he revisado oficio la licencia 221-2011. Ahora, después de debatir, o algunas preguntas más, por el portavoz de PSOE. Pues, entonces, pues, la propuesta es lo que hemos hecho. Revisado oficio la licencia 221-2011, según nos notifica en los informes de instante del Consejo Constructivo. Pues, voto a favor. El punto número 5. Punto número 5. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo sobre incoación de expedientes de revisión de oficio licencia urbanística y requerimientos de la delegación del Gobierno. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo en la sesión celebrada el día 23 de noviembre de 2016 indicaba en su apartado conclusivo sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria con el voto favorable de los dos asistentes del Partido Popular, el voto de abstención del concejal del grupo Partido Andalucista y el voto a favor de la señora concejal al PSOE, Sofía del Ángel González Herrero y con la abstención del señor Alejandro Herrero Platero y, por tanto, por manera absoluta de tres de los cinco miembros que de derecho intera a la comisión se adoptaron los siguientes acuerdos. Acordar la incoacción del procedimiento de revisión de oficio de la licencia urbanística concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria celebrada con fecha 4 de julio de 2016 en particular con relación a la licencia urbanística de primera utilización concedida al señor José Antonio Platero Ortega para inmuebles sito en polígono 4 parcela 76, pago Loma de la Cruz consistente en almacén de Aperia Labranza con superficie de 39,86 m2 y alberca de 28 m2 de lámina de agua todo en suelo no urbanizable que no tiene carácter protegido categoría NU3 según el Plan General de Ordenación Urbana. Bueno, para matizar este punto también creo que la Junta de Gobierno Local el 4 de julio de 2016 le dio licencia de primera utilización para almacén de 39,86 m2 y alberca de 28 m2 este del 8 de 2016 la Junta hace un requerimiento de nulidad de la licencia de utilización de Zapadó Torre Rico pago a costa con una pelo de 40 m2 y alberca de 29,25 m2 José Antonio Platero Ortega Loma de la Cruz Apero 39,86 y alberca de 28 El 3 del 11 de 2016 hay un informe técnico respecto al expediente 1052-2016 sobre el requerimiento de nulidad solicitado por la Junta que dice que el destino del apero es para el uso solicitado y se ajusta a la licencia de legalización y tiene una superficie y la finca de 6.224 m2 El 8 del 11 de 2016 hay un informe jurídico que declara la nulidad y de que podrá establecer resolución de las indemnizaciones que proceda de conocer a los interesados como responsabilidad patrimonial También dice el informe jurídico que solicita solicitar dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía Yo tengo que decir que por el juzgado de lo penal ha considerado la legalización de la PERO junto al acuerdo municipal cumpliéndose lo que el juzgado nos pedía adaptar la construcción a la licencia 173-2006 Entonces aquí la propuesta que sería el acuerdo solicitar dictamen preceptivo al Consejo Consultivo de Andalucía dejar pendiente la revisión de oficio porque no aparece no aparece informe también dice bueno terminamos con eso y ahora digo que no aparece en el informe sobre el expediente de Salvador Rico Torres Rico que nos lo pide también la Junta no aparece informe técnico que se pueda quiero que coste es que la Junta pide los expedientes son expedientes pero no el de la Junta nos pide que revisemos los dos y aquí solamente aparece uno o sea la fecha actual estaría pendiente ¿no? el de Salvador Torre Rico entonces para certificar sería que lo que se solicita es el dictamen preceptivo del Consejo Constituto estamos de acuerdo y dejar pendiente la revisión de oficio bueno si me permite alcalde por seguridad jurídica lo que hace el pleno es incoar el expediente por lo tanto no se trata de dejar nada sobre la mesa ni suspender ninguna actuación simplemente que se inician las actuaciones para revisar de oficio en el punto anterior se acordaba revisar porque era la finalización de un procedimiento pero aquí es el comienzo de un procedimiento de hecho los dos informes que están emitidos más o menos ya establecen un parecer técnico jurídico pero el Consejo Consultivo que es el que realmente nos vincula tendrá que manifestarse y considera que hay causa anualidad sin perjuicio que además se le da audiencia al interesado para que pueda alegar y se protejan sus derechos también por el Partido Socialista buena intervención por el Partido Andalucista yo quería preguntar simplemente que si los afectados están informados o tienen obligación de informarse si se les tiene que informar de lo que de lo que ha pedido la Junta la gente todavía no está cuando se acabe ahora los que se acuerden en el Pleno tenemos que informárselo a ellos entonces un voto a favor con la ausencia del portavoz del PSUEL pasamos al punto número 6 dictamen de la Comisión Formativa de Gobierno sobre solicitud de reposición Palazzo Pacante de la Policía Local dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Personal Servicios y Nuevas Tecnologías en su apartado conclusivo estableció lo siguiente sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria con el voto de abstención del asistente del Partido Andalucista el voto favorable de los dos asistentes del Partido Popular así como de los dos asistentes del Partido Socialista y del Español y por tanto por manera absoluta de los cinco miembros que de derecho intera la comisión se adoptaron los siguientes acuerdos únicos aprobar la propuesta de la Alcaldía de Presidencia y en consecuencia solicitar de modo inmediato al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas autorice al Ayuntamiento de Frigiliana la reposición de plaza vacante de agente del cuerpo de policía local de Frigiliana tras jubilación de su titular durante el presente año ajuntándose a la petición todos los informes y documentación de interés que obra el expediente administrativo Bueno como todos sabemos que el interés del equipo de Gobierno que pretendía convocar dos plazas de empleo ofertas de empleo público para 2016 una de nueva creación que se ha publicado en el boletín el 26 de la 11 y la vacante por jubilación del señor Reina que es la que detraje al pleno para aprobar la solicitud a la Administración General del Estado y la reposición de la plaza vacante de policía local la que detraje intervención de la Junta con el pareja de la Junta Nosotros no vamos a abstener porque vamos a seguir la línea de que, como te he dicho antes, que se cree esas vacantes de policía, esas dos o tres vacantes de policía, para que de una vez se regule la policía local de Frigliena, que le hace mucha falta y no estemos ahí parcheando de una manera o de otra. Bueno, pues si no me explico bien eso es lo que traemos. Un es republicado, que he dicho que en el boletín del 23 del 11, que es una nueva creación y la otra tiene que ser aprobada por el Pleno, porque tenemos que pedir la autorización a la Administración General del Estado, que si no se le solicita, pues la podemos perder. Se presentó por moción, se metió en los presupuestos, se está demorando una barbaridad y a la hora de que salga eso adelante, ¿por qué no se ha hecho más hincapié en sacar eso que esto? Porque no se ha hecho más hincapié en sacar lo de la plaza de policía local, que se presenta aquí una moción conjunta para que salga eso hacia adelante. Se está demorando ya más de un año. La moción estaba metida incluso en los presupuestos de 2016, que yo creo que se van a acabar los presupuestos y eso no se va a hacer. La moción que se hizo conjunta era para el refuerzo de la seguridad ciudadana con respecto a la Guardia Civil, no de policía local. La anterior, la que propuso el Pleno del PSOE, el Pleno Extraordinario. Lo que pasa es que ahora con ella… Que ahora precisamente lo que se ha hecho es sacar dos plazas, una, como ha dicho José Antonio, una de libre y esta que es que hay que seguir estos procedimientos. No sé si vuestras abstenciones, porque os hubiese gustado que fuese antes. Hombre, deberían. Fuería de las tres, dos a la vez. Y de una vez se regula la policía local de Frigliana, que es muy necesario. Bueno, si no hay más que debatir, pues lo pasamos a votación. Votas a favor. Ocho votos a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? 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 Por el punto número 7, dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno, sobre renuncia del proyecto IMAGEN, el expediente 877-2015. El dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno, personal, servicios y nuevas tecnologías, sesión de fecha 23 de noviembre de 2016, acordó en su parte conclusiva, sometida a la propuesta a votación y mediando votación ordinaria con el voto de abstención del asistente del Partido Andalucista, el voto favorable de los dos asistentes del Partido Popular y con los dos asistentes del PSOE y, por tanto, por unanimidad de los cinco miembros que derecho integra la comisión y por mayoría absoluta, adoptaron los siguientes acuerdos únicos, aceptar la renuncia al proyecto IMAGEN, instado por el señor Antonio Ortiz Cerezo. Bueno, solamente decir que este hombre renunció el 21 de junio porque dice que la ayuda que se le prestaba su actividad no necesitaba dejación responsable. Ha vuelto a ratificar otra vez el 6 y el 10 que su negocio no necesita dejación responsable. Entonces, renuncia a esa ayuda. ¿Alguna intervención por el Partido Socialista? ¿Por el Partido Andalucista? Simplemente indicar que cuando se presentó a dictamen de la comisión informativa por primera vez, yo comenté que no entendía el porqué de la renuncia. Entonces, como ya dije en esta última comisión informativa, solicito que cuando se lleve un punto a una comisión informativa haya mayor cooperación y coordinación entre los presentes para que se sepa exactamente el porqué de las cosas y no se tenga que demorar, como este asunto se ha demorado dos meses y medio, porque yo pregunté por qué renunciaba y ninguno de los presentes me supo aclarar exactamente el motivo de si era por tema de declaración fiscal, tema de actividad, el porqué no tenía que pagar esa cantidad de 100 euros. Es un detalle simplemente que con un poquito de coordinación interna pues habríamos adelantado dos meses. También es bueno. Si no hay más intervención, pasamos a votación. ¿Motra, a favor? El punto número ocho es de acción de cuenta, resolución judicial, terminación del procedimiento, partida alzada en 1.311 para 2.014. Bueno, esto todos sabéis que esto es un recurso contencioso que había interpuesto a Arantazú, era de la revista que había en Fregiliana, que se le había dejado de pagar unas cuotas mensuales sin cancelar el contrato, sin resolvérselo. Entonces, pues justamente pedía lo que era suyo. Nos puso un recurso que se lo admitieron, el juicio estaba dictado para el 21 de diciembre de 2016, y esta negociación, yo personalmente, bueno, anterior, en la otra legislatura estuvimos también negociando con él, hasta estaba dispuesto bajarle al nominal y no cobrar intereses, pero no se quiso llegar a un acuerdo con este hombre, entonces se fue obligado a ponerme unos recursos contenciosos. El acuerdo se ha llegado ahora, pues él decía, si le pagamos el nominal, solamente sin intereses ni costas. Vimos conforme y justo, porque lo consultemos con el CEPRA y nos decía que lo teníamos perdido, que si eso llevaba a juicio no iban a condenar a pagar el nominal, las costas y los intereses. Yo creo que ha sido buena operación por este equipo de gobierno de llegar a este acuerdo, pagar el nominal y se archiva el procedimiento. Es como una acción de cuentas, si queréis preguntar algo más, que se ha pagado el nominal y no hemos pagado ni costas ni interés, y se archiva el procedimiento. Mi pregunta es que esto se hizo una modificación de crédito, creo recordar, hace ya meses, ¿y por qué por algo legal hay que traerlo ahora? Porque esto se hizo hace ya tiempo, ¿no? Una modificación de crédito hace cuatro, cinco, seis meses, por lo menos. No, pero es que el juzgado no lo ha comunicado ahora el 8 de la 11. El juzgado no lo ha comunicado ahora el 8 de la 11. En el cuadro se comunica la declaración que termina el procedimiento. Ajá, y se resuelve el expediente y ya está. Vale, era mi duda, es que no entendía por qué a seis meses o siete. No lo han comunicado ahora, pero se lo han mostrado yo. Perdona, yo solamente tengo una cosilla. Yo es que no entiendo cómo se le dejó de pagar a esta familia su contrato. Fue un hecho creo que un poco político más que otra cosa, y a ver si aprendemos para un futuro, que es que no se puede jugar tampoco con la comida de la gente, digamos así, entre comillas, ¿no? Entonces hay que mirar las cosas más y hay que hablar más con la gente y hay que tener un poco más de sensibilidad con las cosas, ¿vale? Bueno, pues pasamos al punto número 9, que es ratificación de la razón de la alcaldía. Hay dos decretos, hay el 0978 y esta mañana se ha firmado otro para una aclaración del 1078 sobre la aprobación de la virtud de fondos de liquidez de la disposición provincial. ¿El consejero de Hacienda quiere explicar este fondo de liquidez que hay bien? Simplemente decir que la diputación ha sacado últimamente una línea de liquidez para los ayuntamientos, a la cual hemos entrado, o sea, hemos solicitado el que se nos dé un dinero de este fondo de liquidez. ¿A interés cero? A interés cero, en evitación de que el próximo año, al principio, que es lo que suele ocurrir siempre, que se pida un adelanto para pago de facturas con el coste de interés propio. Entonces hemos creado conveniente anticiparnos a ese hecho y a coste cero. Básicamente eso. Bueno, esto sí, como lo tendréis también en el orden del día, lo que le piden es el 97.779,33 y enumeran las facturas que son y de la fecha. Lo podéis comprobar. Es para un fondo de liquidez, para pagar facturas. ¿Alguna? ¿Para la noticia de la lista? ¿Para la noticia de la lista? Entonces, ¿voto a favor? ¿Se vuelve a la votación? ¿Es una ratificación? ¿Es ratificada? Hay que ratificarlo. ¿O voto en mayoría? ¿Voto a la mayoría? El número de asuntos urgentes, no se ha pedido ninguno. Pues pasamos al número 11, quedación de cuentas y ratificación, en su caso, de las resoluciones dictadas sobre la celebración de la última decisión ordinaria, de ayuntamiento pleno, de 0859 a 1059. En cuenta de los decretos y, como ha dicho el portavoz del Partido Andalucista, hemos tenido suficiente tiempo para verlos todos. No, si lo tengo en el libro perfecto, para tanto. Pues entonces, pasamos al número 12, ¿no? Pues pasamos al número 12, ruego y pregunta. Del pleno anterior, quedó pendiente que el portavoz del PSOE iba a traer los gastos de la factura del libro de feria, porque digo que en la última, anterior, costó 4.304 y el ingreso no estaba en el plan. ¿Se contestó? ¿Se contestó? Sí, sí, sí. Como decía primero que iba a traerle los números, que era coste cero. No, pero es que además es que me traía el nombre de la más comunidad, en vez de, si me traía la factura también, no tenía la factura de coste cero. Mira, es que me traía la carpeta que le he cogido. Uy, ya. Ahí, no sé, quedó también otra. Sí, había, sí quería contestar una cuestión que sí planteó Roberto, en su pregunta, aquí, donde dice que se debería de ver y estudiar la cuantía que la más comunidad ha aportado en los últimos mandatos. Efectivamente, he podido contrastar con Gregorio y ha habido aportaciones de la más comunidad y que, vamos, me ha invitado a que le solicitemos lo que se haya realizado en otras aportaciones de otros años. Eso me lo ha indicado el otro día, vamos, me lo indicó y es verdad que existe, que han existido aportaciones de otros años y que se deben de seguir realizando. Y, vamos, yo le he pedido que, bueno, que se lleve a cabo en cuanto se deslíen también allí. Por otra parte, ante lo que estábamos haciendo a nivel de turismo, pues, bueno, es verdad que ya vamos recogiendo más información, porque cuando empezamos tenemos poca información. Y sobre las líneas que íbamos a llevar, ya contestamos algunas de ellas. Y, en parte, nuestra, o creo que es la gran apuesta de todo el mundo, de todos los concejales que estamos aquí y de todas las personas en Frigliana, es incrementar el número de visitantes, incrementar la calidad de los visitantes que nos visitan cada día, la calidad no en los visitantes, sino en los costes o en los gastos que realizan cada turista, que se queden más tiempo y que aporten más valor añadido a lo que es su visita a Frigliana. Para ello, pues, evidentemente, mantenemos toda la publicidad que se seguía manteniendo anteriormente. De hecho, aquí traigo algunas muestras de algunas revistas que hemos hecho durante el verano en la costa de aquella costa, que ahora la repartimos, porque es la que me han mandado, como prueba de que se ha distribuido más de 20.000 turísticos y diversas cantidades de publicidad en aquella costa en donde creemos que hay un mayor volumen de turistas y que creemos que es importante atraerlo hacia aquí. También las distintas ferias a las que se han ido, imagino que Sofía también tendrá los datos o os pasará los datos cuando se los pidáis, de los datos de la feria en la que ha estado. En realidad, es seguir con lo que se estaba haciendo hasta ahora e incrementar en lo que podamos, pues, la imagen de Frigliana para tener, pues, la principal motor que hay, que es el turismo. Y ya digo, la publicidad es importante y se seguirá con todos los eventos que sean necesarios. Es como un complemento a lo del otro día. Se quedó también otra que se solicitaba el estudio de impacto económico a la Facultad de Turismo de Málaga. Quedó Lucía en… ¿Tiene que acercarme? ¿Qué tiene que darle? Pues, no, María José, que yo desconocía que tú habías solicitado este estudio y decía, Roberto, que si esta institución, la universidad, es merecedora de una respuesta. Sí, claro que sí es merecedora. Es que resulta que ni José Antonio ni yo lo hemos leído, este correo. El correo llegó. Lo he buscado después de Roberto decirlo. Pero yo creo que si hubiera entrado por registro de entrada, no hubiera pasado esto. Porque el correo se puede leer o no se puede leer. Y ya está. Eso es lo que ha pasado. Creo recordar que nosotros promocionamos en el uso de la sede electrónica y en el uso de las nuevas tecnologías, el que las personas y las instituciones se pongan en contacto con los concejales a través de un correo electrónico. Creo recordar. No, simplemente, si no tenéis nada más que yo, como no estuve presente en el pleno anterior y la verdad es que, con todo mi pesar, porque yo estaba deseando venir aquí a debatir, ya sabéis que los plenos ordinarios me gustan mucho, quería…, mis compañeros me pasaron vuestras respuestas. Yo os lo agradezco, además, que contestarais, aunque yo no estuviese presente, porque sé que no era obligatorio. Podríais haber dicho que, como yo no estaba, que no se podía contestar. O sea, que yo agradezco esa deferencia. Primero, varias cositas, tal y como se presentaban en los grupos que se presentaron. Por el tema del turismo, me parecen muy bien las aportaciones que hicisteis, pero siguen siendo líneas generales. Yo pedía planes a corto y medio plazo, porque lo que nos va a venir en el verano del año que viene, lo que vamos a recibir en septiembre, octubre o noviembre, los premios que vayamos a recoger en octubre, noviembre o diciembre del 2017, serán fruto del trabajo del 2016. Entonces, quiero saber más o menos lo que hay. Simplemente, yo comprendo que vosotros digáis que queréis apostar por el parque natural y me parece excelente, pero eso lo queremos hacer todos. Yo quiero saber si os habéis reunido con Medio Ambiente, porque haya más afinidad política o por simplemente personal, o si ya habéis hecho alguna propuesta en firme. Eso era mi idea. Que potencieis la gastronomía local, si todos potenciamos la gastronomía local, pero exactamente de qué forma. Es simplemente para que haya un seguimiento, una apuesta en común y por si hay que hacer alguna aportación, pues cómo se ha hecho o cuándo se ha hecho. Luego sí quería comentaros que dijisteis que se iba a crear un censo de empresas turísticas. Eso ya está hecho en la oficina de turismo. Ya esa información no se actualiza. O sea, a lo mejor este año no se ha actualizado, no se han llevado a cabo actuaciones puntuales, pero el censo está y desde hace ya mucho tiempo. Pero, como ya os digo, no quería yo grandes líneas generales, porque las líneas generales a todos nos interesa que vengan más visitantes, que los visitantes se conviertan en turistas, que los turistas en segundos residentes, y que aquí se generen ingresos. O sea, eso supongo que va a ser para el bien de todos. Luego, con relación al tema de las tres culturas, yo hice unas preguntas porque no entendía el resultado de cómo se habían planteado algunas acciones. Entonces, pues sí quiero indicar varias cosas. Primero que David se sorprendió de que yo no hubiese hecho esas aportaciones antes del evento. Lo dijo aquí públicamente, o por lo menos así me lo han transmitido. Bueno, pues yo no aporto cuando no me llaman. Si a mí no me llama un concejal, como tú me has llamado para aportar, yo puedo aportar una parte, todo, o una negación a la pregunta que tú me hagas, pero si a mí nadie me llama, yo considero que esa persona ya sabe lo que tiene que hacer y se ha guiado de lo del año. Entonces, yo no tengo por qué aportar nada. Después, el tema de que si diputación da dinero o no da dinero. Es cierto que las ayudas directas se han eliminado, pero también es cierto y estamos diariamente viéndolo en prensa, que diputación sigue apostando por eventos puntuales y hay manera de pedirla a través de los ayuntamientos. Y si no, es que todos los ayuntamientos lo pueden hacer menos el nuestro. Porque yo veo información en prensa, en prensa diaria de cosas así, de aportaciones puntuales de diputación. Que no es a través de la ayuda directa que había antes con la oficina de atención a la alcaldía, pero sí siguen habiendo. También quería comentar que las subvenciones de turismo andaluz, efectivamente, fueron rechazadas. También es cierto que normalmente es costumbre que te denieguen a la primera, porque es verdad que son muchísimas… Turismo Andaluz recoge todos los eventos de Andalucía, entonces es normal. Pero tampoco se insistió por pedir el tema de la promoción en prensa, la promoción publicitaria, o al menos a mí no me consta. Y además es que me resulta curioso porque pude constatar que ni siquiera se tuvo el detalle, aunque se denieguen esas subvenciones, de invitar a la delegada de turismo a que asistiera al evento de las tres culturas. A Monsalud Batista, desde el ayuntamiento, no se le ha invitado al evento. Probablemente, si no nos dan y encima nosotros no ponemos interés en que esa persona lo conozca y vea la repercusión, probablemente para el año que viene pues tampoco nos lo den, porque pueda pensar que tampoco nos hace falta el apoyo. Eso ha sido así y está constatado. Luego, con el tema del patrocinio de Mancomunidad, me extrañó que el alcalde no recordara que Mancomunidad nos había patrocinado. De hecho, aquí tenemos un folleto del año pasado y aquí está el logo de Mancomunidad. Lo podéis ver si… María, perdona, que esas preguntas le contestaron todas en el pleno pasado. No vamos a volver a repetir las mismas preguntas y hacerlas más, le hemos ruego. Pero yo no estaba. Pero tu compañero lo preguntaron por ti y se le contestó. Vale. Está en el acta, pero si una persona no está de acuerdo con… no ha lugar a abrir otro turno, pregunto. Si no, lo pido por escrito que no hay ningún problema, que yo no tengo ningún problema por presentar un escrito. En un pleno se piden… se hacen lo que pregunte y se contesta. No vamos a estar repitiendo en el siguiente pleno, todo lo mismo. Vale, vale, vale. No se preocupe. El próximo escrito también será para ampliar la información. Pasamos a los ruegos y preguntas… Preguntas de este pleno. Bueno, voy a empezar yo con un par de cosillas. En primer lugar, una que, por desgracia, no se pudo llevar antes y, aunque lo solicitamos también una vez pasado por… A ver, me explico. Esto fue la moción en su día que se presentó para el nombramiento de hijo predilecto de José Manuel Acosta. Se presentó siendo en su día Javier López Alcárdes. Se paró por, además, petición de la familia, porque se encontraba en estado de salud. Fue una época que estaba más peorcillo de la salud. Y luego, a fecha de 16 de agosto, este año, antes del fatídico desenlace, lo volvimos a solicitar por escrito, que está aquí el escrito, para que se volvieran a retomar ese trámite. Y, bueno, por desgracia, ya sabemos cuál es el desenlace. Entonces, ahora queremos hacer costar en pleno y queremos que en pleno hacer ese ruego de que se vuelva a retomar esto como nombramiento de hijo predilecto de Frigliana, en este caso, evidentemente, a título póstumo. Entonces, simplemente hacer costar eso, que ya que no pudimos hacerlo antes, entre unas cosas y otras, pues a ver si podemos sacarlo ahora. Eso, por un lado. Que sí, que yo he estado a raíz del fallecimiento de José Manuel, pues yo he estado en contacto con los familiares y vamos a continuar con el trámite para poder elegir los hijos predilectos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues sobre todo eso, para que quedara constancia. Mira, una cuestión sobre esto. Creo recordar, no sé si, concejales, que hayamos estado en la anterior incorporación de aquí, que eso ya se aprobó por pleno y que se tuviera en cuenta y que se iniciaran los trámites para realizar el protocolo correspondiente para llevar a cabo eso. A ver si se puede aprovechar lo que haya, si hay algo, porque así se... Sí, vaya, hablando con nuestros compañeros anteriores, nos lo confirmaron, pero la propia familia solicitó en su día que se parara un poco, porque fue una época que estuvo peor. Es que creo que se hizo para que a nivel general ya se hiciera un protocolo y a raíz de ese protocolo ya se hace más automáticamente cualquier tipo de evento de este tipo. Sí, según nos cuentan, sobre todo Javier, con el que he hablado, me lo dijo eso, que se inició, pero como la familia en ese momento pidió que se parara por motivos de salud y el protocolo se iniciaba, a raíz de su petición, pues se paró y bueno, pues ya se paró, cambio de legislatura y todo. Mi experiencia dice que esto lo tiene que coger alguien, si no se queda otra vez. Si no, otra vez se vuelve a quedar. Si no venimos de aquí a tres años otra vez con algo que no se ha llevado a cabo, con tantas cosas que hay que hacer. Pues bueno, pues nosotros lo hacemos costar en pleno y a ver si podemos sacarlo para adelante. Con respecto a otro tema que ya yo creía cerrado, pero esto parece que va... El tema de la ordenanza de tasa deportiva. O sea, me gustaría preguntar cuándo ya, ya a 28 de noviembre está publicado en el boletín oficial de la provincia, entonces me gustaría saber cuándo ya se aplican esas tasas, porque me han preguntado, no por otra cosa. Es decir, por ejemplo, yo como socio federado de un club de aquí de Frigiliana, ¿cuándo puedo ya beneficiarme del descuento que hay recogido en esa...? Sí, te lo digo porque me lo comunicó esta semana pasada Manolo, Manolo Ruiz. El 22 de diciembre. Entra en vivo. Es solo para informativo, para informar a todos los socios que están interesados. Ok, pues lo apunto. Bueno, yo por el momento... Bueno, aprovechando que estamos hablando de ordenanza y yo y mi grupo queremos hacer y volver a hacer hincapié en la ordenanza de Calle Real. Queremos que ya, por una vez, ya que estáis trabajando con tantas ordenanzas y que no vea al pueblo que solo sea ordenanzas fiscales para sacar dinero, pues que se regule el corte de Calle Real. Sigo. Los otros días fue, creo que fue el 20 de este mes, 20 de noviembre, fue el Día Universal del Niño. Perdón, ¿esto es un riego o un riego, no? Sí, sí, un riego. Y era una preguntilla, una preguntilla. El día 20 de noviembre fue el Día de Antenación del Niño y entonces hubo una actividad aquí, en Frigiliana, de una excursión a Málaga. Mi pregunta es, ¿qué criterio de selección se hizo con respecto a los niños para este dicho evento, dicha actividad? ¿A qué actividad se refiere? A la excursión que hubo… ¿Me va a responder alguien? Pero, bueno, ¿cuál actividad? ¿Cómo ha habido…? No, no, es la del Niño, la excursión de los niños del día 20 de… Bueno, el motivo es porque, en principio, tuvimos poco tiempo. Desde la Diputación, el día 7 me enviaron un correo y el día 9, antes de las 12 de la mañana, tenía que confirmar si íbamos a asistir o no. Entonces, automáticamente, llamé al director del colegio y se lo comuniqué, porque creo que era allí donde tenían que tener la información. Él me dijo que, bueno, que estaban bastante ocupados y que no me podían echar una mano. Entonces, me fui directamente a Lampa y, a través de Lampa, le comuniqué lo que teníamos y, bueno, en principio, confirmé de que íbamos a asistir a la Diputación y ya Lampa se encargó de, entre los grupos del colegio, pues, avisarle. Y, bueno, eran 50 plazas solamente y, en el momento de que ellos empezaron a avisar, pues, el autobús se llenó en un momento. Te lo digo porque yo tengo acceso directo a Lampa y yo no he visto ningún guaza, ni… Pues, sí, vaya, es cierto porque yo los he visto. Uno de la autobús directiva y otro de Lampa, porque soy socio de Lampa. Pues, en el Lampa está, está en el Lampa porque toda la gente que fueron, la mayoría se enteraron a través de Lampa. Bueno, tú lo dices. ¿Vale? Bueno, retomamos. Esta es para Sofía. Que sí, ciertamente, yo he estado hecho en seguimiento. Sé que has estado en la World Travel. Quisiera recalcar que no se ha hecho bastante, por parte vuestra, bastante énfasis en decir que no es la primera vez que va a Frigiliana, es la primera vez que asiste un concejal de Frigiliana a esa feria. Frigiliana ha estado en la World Travel y en todas las ferias, como ahora hemos estado, en las que está el padronato, puesto que somos socios, y en las que está más comunidad, puesto que también somos socios y participamos en todo tipo de actividades. Entonces, eso no es la primera vez que nosotros, como pueblo, como municipio, estamos allí con nuestro material. Si es la primera vez que hay una persona física de Frigiliana, entonces, quiero saber exactamente cómo has preparado, cómo se ha decidido, cómo se ha preparado, qué se ha llevado, qué tipo de convocatoria has tenido con los empresarios locales para comunicarles que ibas a ir, porque el tema de asistir a una feria internacional es una cosa que, supuestamente, se tiene que preparar con tiempo. Y luego también, pues, si has tenido algún tipo de contacto, algún tipo de planteamiento allí, porque la idea que nosotros teníamos y tenemos de la World Travel es que es una feria para turoperadores enfocada más al turismo general que ellos trabajan. Y normalmente un turoperador funciona con un mínimo de 60, 70 habitaciones y nosotros no tenemos establecimientos que abarquen. No estamos hablando de ferias de turismo especializado en el sector rural o ferias de turismo cultural. Son unas ferias que son potentes para establecimientos grandes. Entonces, es mi sorpresa el hecho de que se haya decidido apostar por ahí, que no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo, simplemente que me sorprende. Y luego también, pues, ya he puesto, además, viendo que estás tomando la actividad en turismo, me sigue extrañando que, por ejemplo, acudas a ese evento y que no vayas a recoger un premio que corresponde al área de turismo, lo mismo que a todo el pueblo, lo mismo que a todo el pueblo. Pero el premio a las siete maravillas de Tor Rural, en mi entender, que puede que no sea el más acorde ni el más correcto, debería haber sido recogido por el alcalde que fue y por la concejal de turismo. Es mi opinión, simplemente. Nuestra opinión, perdón. Sí, no, más que el próximo pleno, lo que voy a hacer es una nota de prensa con una memoria redactada de todo el trabajo para que no solo sea a través del pleno, sino a través del propio, de la página web, donde esté recogida todo lo que me, lo que está solicitando o inclusive todo lo que pueda aportar respecto a lo que, a este viaje en concreto, y referente a lo del premio, pues la verdad estamos hablando de un acto protocolario, el cual para mí, de hecho, a que esté tanto José Antonio como el primer teniente alcalde, evidentemente, si también hubiera estado yo acompañando, pues más completo, como si fuéramos todos, ¿no? Bueno, pero si para otra ocasión tenemos otro premio, voy a intentar estar yo presente. Mira, una preguntilla que hice en el pleno pasado, y está aquí en el acta, la hice yo, pero yo era portavoz de un vecino, te la pregunté, Lucre, decía, se celebró la fiesta del caballo el 17 de septiembre, ¿estaba esta fiesta con todos los permisos correspondientes? Según dice el acta, que ha escrito domingo, que sí responde la señora Carmen Lucrecia López García. Y yo leyendo el otro día los decretos, apareció un decreto aquí que dice, a autorizar con carácter retroactivo la celebración del evento organizado por el evento frigiliano a la corrupción de la peña caballista frigiliana, demoración espectáculo de cuesta de 2016. Vamos, que no cueste ningún trabajo decir, esto, pues mira, se ha celebrado después, pero si me lo dices así, pues esto es una mentira. Se ha celebrado, sí, se ha celebrado. Pero vamos, pero sí, sí, yo, la pregunta era, ¿estaba esta fiesta con todos los permisos correspondientes? Me dijiste que sí, y no estaba, los permisos se dieron después, que no pasa nada, que no pasa nada. Pero tú no me preguntaste si estaba aprobado o con carácter retroactivo, estaba, se hizo con autorización, pero que los permisos se hicieron con carácter retroactivo. A ver, si yo voy y le digo a ese vecino, sí, están teniendo los permisos, no, los permisos se dieron una semana después, concretamente el 6 de octubre. Los informes sí estaban hechos, los informes estaban hechos. Pero los permisos no. Pero se autorizó, en el momento de que tú me preguntaste, tú no me preguntaste si cómo y de qué manera, sino se celebró con una autorización, estaba autorizado con carácter retroactivo. Bueno, pero es que, cuando yo entiendo que con carácter retroactivo es después, no. En ese momento, la palabra retroactivo significa después. Creo. Yo no la leí en el diccionario, pero vamos, creo que ni si significa eso. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Tú trabajas así, de esa manera, pues ya está. Lo que pasa es que, si yo digo que no pasa nada, y al final lo vamos a hacer todo o lo hemos hecho todo, pero, coño, que te diga las cosas y aquí no nos vamos a pelear y si es que cuando yo le respondo a un vecino, pues me gusta decir las cosas claras. Ya está. Este no me preguntaste. ¿Tenía o no tenía? ¿Se celebró? Fue la pregunta recogida en acta. Ahí está, en la acta. ¿Se celebró? Cerebró tiempo pasado. Entonces, a posteriori se dio. ¿Se celebró con la autorización? Sí. A posteriori. Sí, que me tenía que haber preguntado con carácter retroactivo o cómo. Eso no me preguntaste. La autorización no, con los permisos correspondientes. Bueno, vamos a dejarlo. La pregunta es clara y evidente y se contestó que sí y hay un decreto que además está firmado por el alcalde y por el secretario que dice que no, el día del evento no estaban firmadas las autorizaciones. Ya está. Y esa fue la pregunta porque yo estaba y se dijo que sí. Ya está. Nosotros no le dimos más vuelta en el momento. Se preguntó, nos dijiste que sí, pues ya está. Porque es verdad que fue un vecino que nos lo preguntó ya. Y ahora hay un decreto del día del caballo y con el día del perro. Del perro también. Con el día del perro ha pasado lo mismo también. Ni nos lo hemos preguntado porque no nos lo han preguntado ningún vecino, pero no estaba. Firmado en su día no estaba. Y lo mismo pasó con el día de San Sebastián que fue uno de los motivos que más le peleaste a Paco cuando le quitaron sus funciones. Si va a pasar más veces, yo no digo que va a pasar más veces. Si a mí lo único que pega es que le dio un vecino y yo fui al vecino y le dije que sí. Le dije que sí. Cuando le digo, pues mira, pues le digo, sí, pero las autorizaciones se han dado otro día después porque la calle estaba muy liada y el secretario me ha hecho el informe. Cualquier motivo que quiera hacer y no pasa nada. Ya está. Se dicen las cosas, claro. Yo hice una solicitud en nombre del Partido Andalucista por registro de entrada que leo porque eran tres líneas a diferencia de las solicitudes que normalmente expongo que son bastante más amplias y a lo mejor más vehementes o con más literatura. Esta se refería simplemente a solicitamos información sobre el estado de tramitación de la factura 02-01-07-2016, registro central, etcétera, entregada tras la aceptación del presupuesto por el alcalde, presidente de la corporación y firmada y sellada la factura pro forma. Ambos documentos se adjuntan en esta solicitud. Curiosamente, porque no es lo habitual, recibo una pronta contestación por parte de la responsable del área de cultura en la que quisiera, Domingo, explícame, para que esa respuesta constenasta es necesario que yo la lea entera o simplemente dándote el texto tú la puedes y yo leo simplemente y yo leo simplemente los dos puntos que a mí me han molestado de esa respuesta. Yo, si querés que conste algo literalmente en acta, me lo tenéis que decir, con independencia de eso, es que yo, si me queréis facilitar luego por un error de transcripción o trabajo, me queréis facilitar un documento, bienvenido será. Yo tengo la respuesta de la concejal y quiero que tú la transcribas en el ruego. Entonces, o en mi pregunta, perdón. En esta respuesta que me hace la concejal, la primera parte, pues ella expone los motivos por los que no ha pagado esa factura que me parece respetablísimo, respetablísimo, porque cada uno decide lo que quiere pagar y lo que no quiere pagar. Pero luego termina diciendo lo que se comunica para su conocimiento y efecto, no pudiendo ocultar el asombro respecto a la manera a través de la cual se ha accedido por su persona al original de la factura presentada al ayuntamiento, por cuanto tal documento obra en el expediente administrativo correspondiente sin que se haya facilitado copia del mismo a ningún tercero o interesado. por ello se le efectúan las oportunas advertencias legales respecto del uso indebido que puede efectuarse por su persona en lo que concierne al uso no autorizado de datos de carácter personal de terceras personas. En ningún momento en esta respuesta la concejala interpreta que a mí me pudiese haber facilitado la información el interesado, que fue lo que pasó. A mí el día 1 del 7 después de vuestra reunión yo estaba en una cita con Andalucía Orienta en Nerja me llama el interesado y me dice una serie de cosas que no voy a transcribir porque yo no estaba presente en la conversación no sé si son ciertas y me expresa su asombro ante la negativa a pagar un trabajo que estaba hecho. Y que además que él iba a presentar eso por los medios de prensa que iba a empezar a hacer una propaganda en directo negativa del festival, etc. Y yo le digo simplemente digo mira, espérate que pase el festival tú has presentado tu factura lo mismo te pagan ese importe, no sé desconozco el caso de una vez que ya la has presentado porque ya me había dicho que la había presentado vamos a ver un seguimiento de esa factura y ya está. Entonces yo simplemente hice algo que estoy en mi total derecho de hacer por los cauces legales oportunos porque en ningún momento he hecho publicidad fuera del pleno o fuera de la sede electrónica de esa factura. Entonces me molesta la posible interpretación que se pueda tener de este escrito porque pone en tela de juicio mi comportamiento como concejal cosa que creo que ha sido para con el ayuntamiento para con la corporación y para con el pueblo siempre dentro de los límites prudentes que deberían ser. Entonces pido que se rectifique este escrito y que se reconozca que estaba mal interpretado. Ya está. Esto para que el secretario lo pueda tener ahí. ¿Terminan? ¿Lo de la factura lo vamos a decir o no? Esto. Vale. ¿Una pregunta más? Sí. Por domingo que está Elia y yo digo no quiero. Pero ¿cómo se va a solventar las cifras en negativo de las partidas varias de este presupuesto cuando se sigue realizando gastos donde está el espíritu de racionalización de los recursos económicos locales impuesto por el Consejo de Hacienda en su discurso de aprobación del presupuesto 2015 en contra de lo que había heredado tras una política de tierra quemada? Pregunta ¿qué hay? ¿Me la podría repetir? ¿Qué nada? ¿Qué es? Esta. Faltan las interrogaciones pero no nos ha dado tiempo. Hombre es una es una cuestión bastante genérica. Es cierto pero que no te explico te explico porque hay estado de ejecución que hay partidas ya por lado y no he visto modificaciones de crédito para esas partidas digo no estar esperando al día 22 que toque la lotería estado de ejecución publicado mensualmente con la debida de la de la de la de la donde se informa del estado de ejecución y demás estamos bien en cuanto en cuanto a la pregunta que para mí es un tanto genérica puesto que si se me plantea la respuesta sobre una cuenta una cuenta en concreto pues podríamos determinar con respecto a su vinculación y demás la cuestión de solucionar bueno pues se habrá de solucionar el tema en las partidas negativas esas que comentáis pero ya os digo salvo la que sea la cuestión puntual sobre una cuenta efectivamente pero vamos cuestión que ha pasado que pasa a final de año del reajuste final del presupuesto independientemente ya te digo de la de la de la ejecución de las partidas que que son específicas para cada una de ellas bueno ya para terminar queremos presentar esta serie de escritos que son los que hemos presentado el grupo andalucista y todavía no han tenido respuesta ni por escrito ni verbalmente o con soluciones que ha habido algunos que se han ido respondiendo lo dejo ahí para que los veáis todos hay algunos que eran del verano y ya están pasados pero por lo menos responder que ha sido imposible contestar antes bueno me gustaría que por lo menos el registro el número de registro de la entrada para no ponerlos todos pero el número de registro de entrada de cada documento que se indicara por si algún concejal quiere tener también acceso ahí está la copia de la fe sí, sí está todo para ahí para vosotros sí, sí sí, sí está todo ahí es que es que a lo mejor no tienes para que veáis lo que hay sí, sí sí, sí eso está sin contestar además tengo una carpeta creada en el gestional y funciona muy bien el gestional ¿hay alguna pregunta más en un rato más? haremos o entonces se levanta la lección a las menos 20 ¿no? 8, 9, 20 ¿no? 19 ¿no? 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 Gracias.